Juan Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a la Rueda. Bien, un gran gusto estar con ustedes. Bueno, un gusto compartido. Y esta mañana hemos invitado especialmente a Juan Raúl que esté con nosotros para que compartan en voz alta una reflexión, un punto de vista en torno al ingreso a la inmortalidad de su papá 33 años atrás. ¿Cómo viviste este momento, Juan Raúl? Sabés que es una experiencia muy curiosa de transmitir porque fue un proceso de unos ocho meses y salvo el primer mes que tuve que guardármelo para mí porque era una sospecha del médico que la compartió conmigo, él no era fácil de engañar. Y de eso guardo todavía un peso muy fuerte. Pero después que él supo, se encargó no de hacernos la fácil, sino de que pudiéramos recordarlo con alegría, con optimismo, la suerte de que pudo despedirse de todos nosotros del país también. La última Navidad, él pudo hacer un mensaje por televisión diciendo cara a cara a la gente que era su última Navidad. Pudo repasar algunos temas que le habían dejado un sabor amargo y hacer una autocrítica, que creo que eso le hace bien al alma de la gente. Pero yo años después escribí un libro que se llama Tocando el Cielo donde recupero un pasaje de la memoria de aquellos meses y no hay un solo episodio que no haya arrancado de los lectores que conozco lágrimas, pero no de tristeza sino de emoción. Hay un episodio, interrumpidme que yo soy muy... No, 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 te estoy escuchando con atención. Pero hay un episodio, por ejemplo, cuando... que es muy demostrativo cómo le encaró todo, ¿no? Cuando él se entera que no tiene cura, es decir, se entera que se va a morir. La primera preocupación que tiene es cómo se lo dice a mi madre. La preocupación no es con él y con la vida que llega a su fin, sino cómo se lo transmite a mi madre. Y entonces lo hace con una canción de cuando era novio que quiera buscarla por internet, se llama Esto no va a cambiar el mundo, y la canta Joe Dacen. Y más o menos traducido al español dice Nos hemos amado, el mundo va a seguir andando porque ya ha tirado muchas veces sin nosotros. No hay más nada que decir porque la vida continúa. Con ese mensaje que además reviví experiencias de él, de su juventud con mi madre, fue que ella se dio cuenta lo que le estaba queriendo decir. Es decir, a uno de los momentos más difíciles, él se preocupaba de hacernos la fácil y de... Yo guardo de la última Navidad recuerdos muy fuertes de emotividad, pero no fue una Navidad triste, no fue una Navidad triste. Y cuando llegó el último momento, la frase final con que se despidió de mi hermana, de mi madre y de mí, y de Diego Achar que estaba con nosotros, nos miró y nos dijo, dentro de dos años, se equivocó, pero hay un detalle interesante, dice, dentro de dos años nadie se va a acordar de mí. Y a nosotros nos pareció, le roe en sus cálculos, pero nosotros en la percepción de lo que quería decir, nos pareció que había un sabor a la tristeza en ese mensaje. Y entonces dijimos, no, vas a ver que no es así. Y él nos contestó, no, tiene que ser así. Lo que nos estaba diciendo era otra cosa, era lo mismo que la canción, la vida continúa. Está bien que sea así, está bien que vengan otros, está bien que cada uno lleve su bandera y pase la posta cuando le llegue a la hora. ¿Y dónde sentís pasó esa posta y está esa bandera 33 años después, Juan Raúl? En la gente, incluso en aquellos que pueden no haber estado de acuerdo con muchas cosas que hizo, él guardó un sabor amargo a algunas decisiones que, por suerte, la vida no le dio tiempo a reparar, pero sí le dio tiempo a decirlo. La película que hizo Mateo Gutiérrez, hay dos o tres grabaciones donde él dice, no lo escuche que no lo quiere escuchar, que a él lo engañaron sobre la crisis que se venía si no se votaba la ley de caducidad, y dice con todas las letras y aún con lenguaje corporal que va a firmar para anularla. Pero bueno, no llegó a hacerlo porque no lo iba antes. Pero en todo caso, creo que él era muy consciente, porque tenía una experiencia de vida muy fuerte en la actividad pública, que ese tipo de liderazgo no se dejan y que no hay que trasladar cetros, lo que hay que trasladar son banderas, no hay que trasladar algo que pueda aportar una persona, sino un pueblo. Yo lo quiero decir con total respeto, pero el lunes, cuando hicieron 33 años de su muerte, alguien organizó un homenaje que fueron siete personas. Por más pandemia que estemos viviendo, el Wilsonismo sin pueblo es una mentira. Yo creo que esa posta quedó en la bandera que llevan los que lo fueron a recibir al puerto cuando llegó, había banderas del Partido Nacional, banderas del Frente, incluso un puñado de jóvenes con banderas del Partido Colorado. Un puñado muy pequeño, Juan Raúl. Un puñado muy pequeño, vamos a ponerle el nombre propio. Estaba Maneco Flores, Manolo y Herba Manera, el Partido Colorado había resuelto oficialmente no participar del acto. Pero era un mar de banderas del Frente y del Partido Nacional, que es lo que nosotros llegamos a ver cada uno desde el helicóptero que lo llevó a su lugar de detención, aquel 16 de junio de 1984. Me permito señalar esto que un puñado tan solo de banderas del Partido Colorado, porque me da mucha pena cómo se pretende desinformar permanentemente la historia, y cada vez que se habla de esta situación se dice bandera de todos los partidos. No, no, mentira. Había banderas del Partido Nacional, banderas del Frente Amplio, y un puñado, como tú bien señalas, del Partido Colorado, que prácticamente no quiso participar. El Partido Colorado lo resolvió expresamente. Y Maneco Flores Mora dijo que estaba también muy enfermo, Wilson González de la prisión apenas llegó a hacerle una visita para agradecerle, y murió el mismo día que asumía el nuevo parlamento. Pero, en realidad, aquello era un mar de banderas del Partido Nacional y del Frente Amplio. En la despedida de Buenos Aires, había más banderas del Frente que del Partido Nacional, porque era una comunidad de exiliados, básicamente, la que estaba allí para despedirlo. Muchas más. Y, bueno, creo que pretender revivir en el seno del Partido Nacional de hoy, restaurador del neoliberalismo contra el cual él peleó toda su vida, contra el cual gestionó y contra cuando era ministro de ganadería y agricultura, y no tiene sentido. Es decir, no se trata de quién usa mejor la imagen de Wilson, sino dónde la gente que vive esos valores se sienta representada. Yo creo que, no tengo que explicar, que me siento cada vez más profundamente buchonista, y un día sentí que mi deber, no mi posibilidad, no, no, mi deber, mi obligación, era irme al Frente Amplio y sentirme buchonista y encontrar, como finalmente encontré después de muchos años, mi fogón, mi lugar, que es muy importante tenerlo, el lugar donde uno se siente propio, donde uno se siente que allí está la síntesis de su vida. Ahora que ha pasado un tiempo, te pregunto, ¿cuál es el arte que ha tenido el doctor Julio María Sanguinetti para lograr convencer a tu papá a tomar ese paso tan nefasto, del cual se arrepintió finalmente? ¿Cuál es el don que tiene esta persona para haber logrado, en aquel momento también, convencer al general Líber Sereñi que lo acompañara en el pacto del Club Naval para ser el presidente? ¿Cuál es el don que tiene este señor para haber logrado formar este frente multicolor que finalmente llega a la presidencia? ¿Cuál es el don que tiene que frente a tu papá, enfermo, aparece como ayudándolo, como ofreciéndole un avión para ir a Estados Unidos y permanentemente enfrentarlo? ¿Cómo hace esa persona? Yo creo que ahí hay gente que incluso queriendo explicarlo generosamente, mi madre, por ejemplo, mi madre siempre decía que Sanguinetti lo convenció de que iba a haber un golpe de Estado. Yo creo que no. Yo creo que si ese hubiera sido el camino, con Wilson no era una buena manera de negociar poner una pistola en la cabeza. Y él lo tenía muy claro. Y no solamente lo tenía muy claro, sino que hubiera sido contraproducente. Creo que fue otra cosa. Sanguinetti lo convenció, es más, le exhibió información, que al otro día que se votó la ley, la desmintió el propio doctor Tarío y luego el doctor Sanguinetti, de que iba a pasar algo más grave que el golpe de Estado, que era el vaciamiento de las instituciones cuando recién estábamos recorriendo el camino de democratizar el país. Porque no nos olvidemos, yo siempre soy muy cuidadoso en ese lenguaje, en 1985 no retornamos a la democracia, comenzamos un camino de democratización del país, pero veníamos de elecciones con proscritos, veníamos de elecciones con presos, veníamos de elecciones donde los dos principales contrincantes, el doctor Sanguinetti, no podían participar. Entonces, era un proceso de democratización, no era democracia. Y creo, equivocadamente, pero creo que al fin lo que lo convenció, lo que Wilson se convenció, es de que iba a haber un desacato de los militares, no se iban a presentar, y que a las instituciones les iba a pasar algo mucho peor que el enfrentamiento para cerrarla, porque además había un pueblo movilizado que no lo iba a permitir. Pero sí que iba a haber un vaciamiento de autoridad, que el Senado iba a seguir funcionando, la Cámara de Diputados también, pero los jueces iban a citar los militares y los militares no iban a ir. Es más, estaba esa ficción, ese cuento de que el general Medina había guardado en la caja fuerte de su despacho a las citaciones judiciales que estaban pendientes. Bueno, resulta que yo después supe que en el despacho del comandante de jefe no había ninguna caja fuerte. No la podría haber guardado allí porque no existía esa caja fuerte. Pero bueno, es cierto que tiene una gran capacidad, ahora la está utilizando para reescribir la historia. Yo leo los libros sobre la restauración democrática que está escribiendo el doctor Sanguinetti y quedo azorado porque la lucha popular no existió. La resistencia desde las cárceles, desde las organizaciones clandestinas, aún desde los espacios de libertad donde la gente iba buscando huecos de legalidad para resistir la lucha del exilio, todo eso no existió. Lo que hubo fue una gran habilidad suya como jerezista. Esta es la historia que está dejando por escrito el doctor Sanguinetti. Bueno, yo no tengo ninguna vergüenza en decir Wilson se equivocó, pero me da una gran paz en el alma cuando miro en la película hecha por Mateo Gutiérrez, cuando él hasta active su mano en ese desguaje corporal tan típico de él y dice, el doctor Sanguinetti me mintió y esta manito y la muestra, así en lenguaje, repito, corporal, y dice, no va a vacilar en firmar y votar para que se anule la ley. No estoy inventando una película, esto está en la película así, en dos oportunidades, lo dice en la película. Una vez en el lugar donde cayó Sarabia donde se hace ese peregrinaje tan folclórico blanco año a año y antes que eso en el campamento de Tiyú y los jóvenes blancos. Y bueno, la vida no le dio la oportunidad porque murió antes, pero cuando yo recibí agravios muy grandes por haber asumido la responsabilidad de incorporarme al esfuerzo de anular la ley, en realidad estaba cumpliendo con, primero, con un mandato de, aunque no lo hubiera dicho, con un mandato mucho más importante que era el reivindicar un gran error del cual no teníamos que hacer cargo. ¿Y cómo vivís tú, un poco en el cierre de esta charla que te agradezco mucho, ya has tenido la diferencia de recibirnos, tú decías recién el esfuerzo titánico e inteligente, agrego, que está haciendo el doctor Julio María Sanguinetti para reescribir la historia, acompañado y apoyado y difundido por los grandes medios de desinformación. ¿Cómo vivís tú, ahora que integrás también la coalición de izquierda a Frente Amplio, en esa intención de reescribir la historia, que aparece como una hazaña el haber convocado Bordaberri a la Plaza Independencia a defender a su gobierno, que no la democracia, allí un pequeño grupete que no llegó a 100 personas, nos enteramos después que estaba el mayor José Nino Gavazo, entre la gente que fue, y permanentemente señala que tanto el Frente Amplio como el Wilsonismo tuvieron dudas y hasta coquetearon con una posibilidad de un golpe popular, y que el que enfrentó decisivamente al golpe fue únicamente él y su fuerza política. Y yo creo que la única manera de recibir esas señales, esos mensajes, es comprometernos con trabajar todos los días un poquito para restablecer la verdad histórica. Yo tengo una, siento por lo menos, una responsabilidad muy grande, porque como empecé muy joven en todo esto, tuve la posibilidad de ser testigo, no protagonista, pero sí testigo de hechos históricos muy elocuentes de nuestra historia reciente. Entonces, tengo una obligación de compartirlo. Escribo mucho, tengo varias columnas de memoria, por radio, por la prensa escrita, saco libros, este, bueno, el último de ellos, todo, no dice, no narra un solo episodio que no esté fehacientemente documentado. Porque además ahora hay documentos que no conocíamos entonces. El doctor Sanguinetti sostenía que, lo dice también en la película sobre Gutiérrez Ruiz que hizo también su propio hijo, el cineasta, Mateo, que no hay ningún elemento probatorio de que las fuerzas represivas uruguayas hayan intervenido. Bueno, yo logré desclasificar no solamente los servicios de inteligencia de Estados Unidos, sino de los argentinos. y además Óscar de Estué lo publicó en sus archivos de la Cancillería, los que pudo acceder desclasificándose de la Cancillería nuestra, que semanas antes del atentado piden que se les quite el pasaporte no solamente a Selmar y al Tobas sino a Wilson y además piden en el mismo oficio con la firma del ex Canciller Juan Carlos Blanco piden además que se dé aviso a la Policía Federal que no tienen documento y que son peligrosos líderes subversivos. Bueno, entonces toda esa historia que se ha reescrito por el doctor Sanguinetti Mal y bueno, cada uno tiene que hacer un esfuerzo para que se esclarezca la verdad. A mí hay cosas que me dejan atónitos, ¿no? Hubo una mañana hace un par de semanas que América Latina despertó enterándose que Lula había quedado libre de todo cargo y la expresidenta Áñez de Bolivia estaba presa porque un fiscal un fiscal no el poder ejecutivo un fiscal le pide una jueza penal su procesamiento por conspiración para derribar las instituciones golpe de estado y otros crímenes anexos. Y bueno, y la prensa mundial por suerte acá no tuvo mucho eco pero la prensa mundial publica una carta del doctor Sanguinetti y del doctor Lacalle de los dos expresidentes o sea todos los expresidentes vivos menos Sanguinetti y Pepe Mujica perdón, menos Pepe Mujica Sanguinetti y Lacalle firman una carta pidiéndole al presidente de Bolivia que libere a la ex dictadora Áñez responsable del golpe de estado que derribó a Evo Morales yo me pregunto ¿cómo pueden dos expresidentes pedirle a un presidente constitucional que ganó contra toda la corriente en medio de un clima de represión tremendo como el que hubo en Bolivia después del derrocamiento de Evo Morales que viole la constitución de su país porque lo que le están pidiendo es que haga caso omiso del fallo de la justicia y que libere por decreto del poder ejecutivo a una ex dictadora es una una lo pongo como ejemplo de que hemos perdido hasta los puntos de referencia mínimo de respeto por la institucionalidad aún de otros países y por su derecho a la no intervención y a solucionar sus problemas por su camino quien nos iba a decir a nosotros que Bolivia iba a terminar dándonos lecciones de como manejar su pasado ya que tocaste este tema y ahora si para cerrar la charla como se entiende que el señor Almagro secretario general de la OEA que no dijo nada cuando esta señora dictadora presidenta de facto generó 36 asesinatos en su asunción en Bolivia ahora pida por su libertad bueno se entiende porque él fue responsable directo del golpe yo prevísimamente yo primero hice me 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 preparé debidamente y académicamente para el tema y después presidí muchas delegaciones internacionales de observación electoral y los enfrentamientos con Almagro yo estaba haciendo misiones para la OEA en forma independiente y técnicamente independiente y terminaron por un enfrentamiento cuando Almagro me modifica un informe final que yo hice y que lamentablemente los hechos me dieron la razón sobre las elecciones haitianas y bueno está aquí en medio del silencio internacional viviendo nuevamente su drama en vidas humanas pero muy corto para redondear Alberto pero en Bolivia lo que Almagro violando la misión que había de observación electoral en ese momento violando su independencia técnica se pronuncia desde Washington denunciando el fraude y que da pie para que haya un golpe de estado es que hay tres tipos de mesas electorales en Bolivia las urbanas cuyos resultados se conocen de inmediato las rurales cercanas que ya hay dispositivos cibernéticos para que lleguen los resultados de inmediato al referéndum de la llegada de las ámforas como le llaman ellos a las urnas y las urbanas lejanas que son los pueblos originarios estas urnas siempre llevan a una interrupción del escrutinio hasta que lleguen físicamente y luego marcaban una tendencia inequívocamente favorable en un 98% no es una cifra arbitraria es la real a favor de Evo Morales el primer presidente de origen indígena pero claro el relato suena muy mal si no se pone en ese contexto ¿por qué se interrumpió durante casi que una semana el escrutinio y luego cambió los márgenes de la tendencia porque igual ganaba Evo en los demás circuitos en su intento de una nueva reelección bueno la explicación es muy sencilla porque sus hermanos de los pueblos originarios en todas las elecciones a las que se sometió le dieron un 98% de respaldo quiere decir que ¿cómo se explica que ahora se metan los asuntos internos de las resoluciones del poder judicial boliviano? y bueno porque él se siente responsable directo como lo es del golpe de estado que lo derrocó a Evo Morales antes de que el pueblo recuperara nuevamente las instituciones Jorge Raúl que tengas buen fin de semana un abrazo muy grande Alberto como siempre con todo el afecto del alma con todo el